Carlos Alberto Mejía Corzo, de 73 años, falleció tras caer desde el octavo piso de la unidad inmobiliaria Confasesar, un edificio en construcción ubicado en el barrio Altos de Confasesar, en Valledupar. El trágico suceso ocurrió el sábado 5 de octubre, cuando Mejía Corzo realizaba labores de aseo en la obra y cayó por el ducto de la basura. La construcción a cargo de la firma Carvajal y Soto, cuyo representante legal es el exalcalde de Valledupar, Rubén Alfredo Abba Carvajal, está siendo investigada. La Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar expresó sus condolencias a la familia y aclaró que la responsabilidad de la obra recae en la constructora, la cual ya activó los protocolos de seguridad y la investigación correspondiente. Ramón Ramírez Garay, un reconocido profesor y defensor ambiental de 55 años, perdió la vida en un accidente de tránsito en la madrugada del domingo. El docente, quien trabajaba en la institución educativa Rafael Uribe Uribe de Media Luna, condució una motocicleta cuando chocó contra un vehículo en la vía que conecta Media Luna y San Diego Cesar. Ramírez regresaba de participar en el Día de la Gastronomía cuando recibió una llamada de su hermano para que lo recogiera en San Diego. La comunidad educativa y ambientalista del Cesar lamenta su fallecimiento y la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, expresó sus condolencias a la familia y compañeros. Un vehículo Dacia modelo 1995 que llevaba más de dos días estacionado en el barrio 7 de agosto en Valledupar explotó la tarde el domingo 6 de octubre. De acuerdo con el informe de las autoridades, el estallido se produjo luego de que una persona arrojara un objeto contra el automóvil. Según informó el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán, el dueño del vehículo no tenía seguro, lo que se descarta que el ataque haya sido con fines de fraude. Las autoridades están analizando el material audiovisual de las cámaras de seguridad del sector para identificar al responsable y establecer las posibles causas del ataque, ya que el propietario no ha reportado amenazas ni conflictos recientes. Gracias.